Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo del Moontan Bait with Fire and Sword. Continuamos justo donde lo habíamos dejado, que es que habíamos hecho un par de tevajillos para la aldea de Samusiel. Y el capitán de Smolek, Fioror no sé qué, nos ha pedido que persiguamos un proscrito. Y eso es lo que haremos, pero antes vamos a subir habilidades y vamos a quitarnos una carga encima para ver por qué. Tenemos 10 guadañeros y lo que vamos a hacer es desmandarlos, por dos motivos. Primero, es una unidad muy débil, que da igual cuánto tiempo esté con nosotros, cuánto suba el nivel. Primero, que lo máximo que se va a convertir es en un miliciano y no nos es rentable, ni efectivo. Y segundo, me he dado cuenta de que teníamos un ejército excesivamente numeroso. Y un ejército numeroso nada más empezar es malísimo. Por la sencilla razón de que los enemigos chicos, tipo bandidos, rebeldes, huyen de nosotros. Pero los enemigos grandes, de más de 80 soldados, nos lo entiran sin ningún tipo de problema. Así que prefiero tener una fuerza de combate chiquita, compuesta por... Bueno, esto es soldado de la caballeta original. Compuesta por piqueros y algún mosquetero. Bien, tenemos que ir a Ches... Chentoscoloa. Vale. Aquí está la otra punta del mapa. Y vamos a ir de ciudad en ciudad. Viendo a ver si podemos reclutar algunas tropas de altabuceros. No, esto es un alabarderos. Rebeldes, viejo. Bueno, me hubiese gustado tener algún que otro arcabucero para que podáis ver mi información estándar. Pero bueno, lo vais a ver igualmente. Normalmente lo que suele hacer es que se atenten en una posición. Hacer posible elevada. Y entonces lo que suele ocurrir es lo siguiente. Los piqueros conforman un muro de lanzas. Bueno, piqueros y alabarreros. Y los mosqueteros, en segunda línea, disparan cargas de mosquete. Entonces los piqueros lo que hacen es frenar las cargas de caballería. Mientras que los mosqueteros y arcabuceros rematan la faena. Te he visto, cerdo. Tenemos que tener mucho cuidado de que no nos den. Porque ir con este armamento es como ir desnudo. Bueno, armamento, armadura. No hay mucha diferencia entre ir desnudos e ir con esteteaje. Lo bueno es que los rebeldes llevan vestimentas muy similares a las nosas. Uuuh, no difares, no difares. No hay nada más frustrante de que te lances a la carga de un enemigo y veas que a él le ha dado tiempo de recargar su arma. Bueno... Hay un momento de tensión ahí de... Llegaré, no llegaré. Me dispararán el último segundo. En eso hay que tener mucho cuidado. Y bueno... Bien hecho muchachos. Armas de fuego... Bien. Esto es un poquito mejor que la que tenemos. Además... Esa distancia... Un hacha... Bueno... Ya dije que lo vamos a coger todo. Ya luego iremos descartando lo inservible. Bueno... Estamos de negro. Eso... Es una mejoría para mi. Pero... Eso... Eso es simplemente un gusto mío. Bueno, vale. Creo que... Tú no tienes armas de fuego. Te damos la pistola. El tema es que ahora mismo solo tiene una bala. Pero... Me ignorará una piedra. Y estoy porque... Usé hachas. Sí. Hachas. La vamos a especializar en el combate de hachas. Ahora mismo... Vamos a rehuir ese combate. Por lo menos no hasta que lleguemos a Luguin. Y reclutemos lo que hay ahí. Por favor... Que sea... Que sea mosquetero... Que sea mosquete... Bien... Mosqueteros... Cuatro... Bien. Es un buen número. Eso está genial. Un... Diecinueve, catorce... Pues esto fuera. Bien. Bueno. Ahora sí tenemos una formación que a mí me gusta... Una cantidad de tropas que a mí me gustan más. Aquí mismo. Que se pongan aquí. Así es. Los piqueros forman una línea. Y en retaguardia o en este caso... Debido a la poca cantidad de tropas en el campo... Abren una ole... Eh... Uy... Se ponen a disparar. Y nosotros tenemos... Una carabina. Bueno... En realidad es solo un arma de fuego hecha a mano. Pero... Es como una carabina un poco más blando. Uff... Ya le han dado a nuestro caballito. Mierda. Mierda. Ouch. Me han dado la del pulpo ahí. Bueno. Hemos perdido bastantes tropas. Pero el botín es mejor. Mucho mejor. Oh. Bien. Perfecto. Balas. Municio. Eso nos viene de fábula. El principio va a ser muy duro. Recomiendo... Que vayamos con calma. Con tranquilidad. El principio en el mountain blade es lento. Mmm... Balas perforantes. Eso es que hacen daño extra a las armaduras. Y cuando nos enfrentemos a facciones acorazadas... Uff... Pues solo vamos a agradecer mucho. Las facciones acorazadas los puedes acoibillar que aún así te aguantan. Lo esperas. Vamos a deshacernos solo... Las peores. Vamos a conservar las mejores. La pistola también la vamos a conservar. Por ahora. Bien. Vamos a seguir con nuestro recuperamiento. Bueno. Aquí está la capital. que acobia. Y luego... Bueno. Ahí hay una cosa bastante interesante que veremos luego. Ese es un héroe de facción. Comisionista. Hostia. A Carlson. Ese es un piquero. Pero antes... Es un héroe que en mi anterior partida le tengo mucho cariño porque lo especialicé en combate en pica y me salvó de más de una situación. Básicamente es un soldado fuera de servicio ahora mismo que luchó al mando de los suecos. Y bueno aquí básicamente te cuenta que bajo una noche loca pues vendió su equipamiento y claro eso a sus oficiales no le sentó muy bien y lo restituyó. Es un buen tirador y piquero. Es caro de cojones pero coño merece la pena. Bueno vamos a ver un poco para conocer su historia. Bueno no le vamos a ayudar y a ver cuántos sois vosotros. Yo no sé cuánto efectivo llevamos ahora. Si los vamos a contratar. Bueno si espera vamos a darle un equipamiento. A este le vamos a dar una pica pero vamos clarísimo. Carlson con una pica no le pasa ni dios. Además tiene una armadura muy buena. Aquí parece una camisita pero es una armadura de placas de acero. Se la debería quitar y quedármela yo pero no. Vamos a hacer lo más interesante. Pero es un poco el estilo de esta. Si es que los piqueros como unidades acorazadas para mantener una posición valen su peso no. Vamos a dar cazar a nuestro fugitivo. En esta versión es mucho más fácil localizar al fugitivo. Bueno a los fugitivos. Si os fijáis los aldeanos tienen típicos ropajes de campesinos. Y este aquí con unas ropas de peregrino pues tiene que ser el a la fuerza. Si. El nervioso. Bien. Ya está. Estamos aquí. Vamos a ver. 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 Que formemos... Enseñemos a formar miliciosas. No. Ahora mismo no. Es una tarea que lleva demasiado tiempo. Paso. Ahora mismo aunque nos viene bien el dinero. No es rentable. Que empleemos tanto tiempo en eso. Bueno. Estamos en la capital. Krakowia o Krakow, alabardero. Aquí está una cosa que más adelante nos va a ser muy útil, que son los campos de mercenarios. Y aquí podemos reclutar... bueno, hay un campo de mercenarios en cada facción. Y en cada uno podemos reclutar mercenarios autóctonos de la zona. Hay en este caso mercenarios polacos. Y bueno, se resumen entre grandes grupos, infantería, tiradores, caballería. Y luego, la ventaja es que los podemos equipar según nos convenga. Y especializar a esos soldados en lo que nos interesa a nosotros. Podemos hacer que sea un ejército de caballería de peyactiles. O un ejército de caballería pesada. Es decir, hay bastante... hay bastante donde elegir, la verdad. Un mercado de libros... Oxen. Un ejército de caballería pesada. 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 A ver, si no sales muy caro a lo mejor te recluto. No, eres caro. Ahí tenemos una unidad de mosqueteros que no voy a reclutar. Bueno, ya podemos ir a ver con el Capitán ese. El Fioror, Capitán Fioror no sé qué. Y entonces ya nos ganaríamos su simpatía para hacer una misión especial. Que nos terminaría por alinear en el bando de los polacos. Así que la aceptaremos, pero no iremos a cumplirla inmediatamente. Vale, aquí está. No creo que sea un ejército... Ah, que son desertores. Vale. Uy, son rey 3. Honestamente, en circunstancias normales no competiría con rey 3. Que es caballería pesada. Pero ya que me... Pero ya que me huye... Oh, está bajo serie Smolet. Aquí está nuestro Capitán. Bien. Bien. Bueno. Tenemos que ir a saquear una aldea. La aldea que os saca de más Lord Brown. Vale. Vamos a aceptarla. Bueno. Más lo... Ese pueblo, básicamente, está apoyando a los cosacos de esa farocia. Y nos ha pedido que la saquemos. Es un encargo sencillito. Pero aún tenemos que juntar albor de potencia. Y vosotros venís muy bien. Es un ejército ahora además. Podemos intentarlo. Sí. No. Ahí. Está en territorio cosaco, naturalmente. Ya empezó la serie. Bueno. Nosotros ni participamos. Vamos. 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 No tenemos posibilidades. Aquí está nuestro amigo Jax Jecoimon. Si lo alcanzamos nos dice... Nos da él también una línea argumental. Bastante buena. No le cogemos. Vale. A ver. Por aquí está la aldea. Aquí está. Masmolov. No sé muy bien cómo es la aldea. Calculo que serán unos 20 y tantos. La cosa está ajustadilla. Por un lado son campesinos, pero por otro lado... Aquí vamos a subirle la fuerza. La fuerza. Vamos. Quedísimo. Nos va a venir bien también aumentar nuestra resistencia. Y vamos a apoyarles. Aunque luego matemos a su gente. Parece que obedecen mis órdenes. No. No la obedecen. No. Bueno. Que vaya por delante el ejército del coronel. Hay que quedarse quietecito. Y apuntar. Hay que quedarse quietecito. Va. No. La máxima baja hace siempre. Todo nos va a Una vez iba que se borde el compositor. Lo que delante es mucho más desplazado. Pero comencemos de acuerdo. Es esta esa. Lo que me blir. ¿O es que nuestro personaje va cogiendo habilidad? No lo tengo claro. Pero se nota la diferencia. No hay nadie. Nadie por aquí, nadie por allá. Nos ha descubierto que os han enviado los malditos polaco. Por Cristo, dejadnos en paz. No es una mera aldea. La reunión de los líderes, cosa pocos, siempre que prepara una gran campaña. Bueno, una campaña importante. Es decir, que es un lugar de reunión antes de lanzarse al ataque. Vamos a perseguir con el saqueo. Vale. Venga. Tomad posición. Piquero levante. Y mosqueteros ahí. Perfecto. Bien, bien. Estamos causando bajas. Bien, bien. Bien hecho, muchachos. Cuidado. ¿Veis? Es como que disparo un poco más lento que ellos. Ahora están retrocediendo. Bueno, como van a por mí. Hijo de puta. Bueno, que carguen ya. Ya han quedado muy dañados. Así que los podemos matar sin problemas. Venga, demos tu muerte, compañero. Espera, espera, espera. Reto acelerando. Bien, refuerzos. No son muchos. Pero mejor que nos pillen en formación. Vamos. Claro, van llegando refuerzos. Sí, lo mejor es que nos quedemos y resistamos las cargas. Y a ser posible escondidicos. No vaya a ser que nos alcance una vaga perdida. No lo hemos matado. Venga, chicos. Mantened la línea. Que lo estáis haciendo muy bien. Bueno, yo creo que ya podemos cargar. Bien. No. Victoria. Cuatro muertos frente a 41. Mierda. Ah, bueno. No nos atacan. Pero ahora tenemos que huir rápidamente del sitio. Un buen botín. Oh, sal. Qué oportuno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Estaría guay llevarnos también algo más de comida. Pero es que esto luego lo podemos vender. Y se va a vender bien. Vamos a cambiar esto por esto. Y ya está. Y ahora a huir rápidamente de aquí. Antes de que nos den caza. Mierda. 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 Nos van a rodear. Bueno, bueno, bueno. Ahora no nos vamos a enfrentar a campesinos, sino a teopas regulares. Ahora estoy un poco nervioso por ver cuál va a ser el resultado. Todavía no estamos preparados del todo para esto. Pero bueno. Es caballería ligera. Y ahí los piqueros darán cuenta de ellos. Solo tenemos que evitar que no nos alcancen ninguno de sus proyectiles. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Bien. Bueno, podemos ganar. Y si hay suerte, nos llevaremos un equipamiento de gente. Bien hecho chicos, mantenedos ahí. Venga, que es el último. ¡Victoria! Hemos perdido a tres. No es el tipo de unidad que yo... Esto es carne de cañón. Pero nos vamos a quedar con la caballería, por tener caballería más que nada. ¡Oh, migueletes! El miguelete sí que es un buen mosquete. Las balas sí que nos... Este es el problema de habernos hecho con un buen botín antes. Vamos a hacer un poco de trampilla. Esto me va a rolar, pero lo vamos a tener que ir a... Vale, y yo creo que hemos avanzado ya suficiente, lo iremos dejando por aquí y ya continuaremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!